Hola, mi nombre es Valeria Castro Muñoz, hoy cumplo 15 años. Mis padres se llaman Jenny y Mauricio. Tengo unos ángeles en el cielo que me cuidan y dicen que nunca me van a desamparar. Mis primos y un par de ángeles en la tierra, mis abuelos. Mis primos y un par de ángeles en la tierra, mis abuelos. Me van a desamparar de gente maravillosa, que con sus valores y humildad me enseñaban lo más hermoso de la vida. Mis padres hicieron que mi infancia fuera espectacular gracias al amor que me brindaban y me brindaban. Una infancia de juegos y travesuras, de dulces y abrazos, pero sobre todo una infancia rodeada por el amor familiar. Música Mis primos que con juegos en la casa de mi abuela y mis tíos, acompañándome siempre y dándome buenos consejos, me ayudaron a ser quien soy hoy. Mis primos y un par de ángeles en la casa de mi abuela y 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 mi abuela. Música Todas estas historias hicieron que mi infancia fuera la mejor del mundo. También me enseñaron que los sueños se cumplen. Yo hoy gracias a mis padres estoy cumpliendo uno de ellos. Música Papá, dame tu mano, estoy lista para este viaje de 15 años. Música Música